Y todo comienza pues con la visión de nuestra iglesia. Y son unas frases bien sencillas lo que es nuestra visión. Y quiero que repitan estas palabras de la visión todos juntos conmigo en este momento. ¿Están listos? Muy bien, repetimos esto. Recibe a Jesús, refresca a la gente, renueva la ciudad. Ok, yo sé que lo puedo decir mucho más fuerte que eso, dilo conmigo. Recibe a Jesús, refresca a la gente, renueva la ciudad. Nosotros queremos vivir vidas recibiendo pues ese aliento de Dios en nuestras vidas. Y también queremos vivir vidas refrescando a la gente, invirtiendo lo que Dios ha puesto en nosotros y ponerlo dentro de otras personas. ¿Cuántos saben que este mundo está lleno de personas que necesitan ser refrescadas en sus vidas? Llenas de esa vida de Dios y eso queremos hacer y últimamente ser una iglesia que renueva la ciudad. Y esa es nuestra visión, ha sido nuestra visión y seguirá siendo nuestra visión aquí en esta ciudad. Y yo estoy tan animado por lo que vamos a estar haciendo en las semanas y meses que vienen. ¿Están listos? Muy bien, entonces hoy vamos a terminar lo que es el último mensaje de esta serie que llamamos Empoderados por Gracia. Y estamos terminando esta serie en lo que es el día de visión porque esta serie es el tema para nuestro año. Empoderado por gracia. ¿Cuántos quieren vivir vidas llenas de la gracia de Dios? Entonces de eso se trata lo que es este año para nosotros. Y lo que quiero hacer hoy es poner un enfoque en algo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas aquí en este mundo. Y lo que creo que Él nos está llamando a hacer como iglesia también en el mundo en que vivimos. ¿Cuántos están listos? Muy bien. Entonces voy a estar puesto como título para este mensaje. La gracia habla y la gracia camina. La gracia habla y la gracia camina. Quiero que digan eso conmigo todos juntos. La gracia habla y la gracia camina. Muy bien. Y para los versículos, para el versículo para el día de hoy. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Hoy estoy en la nueva versión internacional y dice así. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando saben que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y verdad. Y nosotros seremos una iglesia así, lleno, una iglesia llena de la gracia y la verdad de Dios. Permíteme orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tenemos juntos en este domingo. Gracias por cómo tú has bendecido a nuestra ciudad con la lluvia que ha llegado a nuestra ciudad, dándonos el agua que necesitamos. Pero también queremos ser, Señor Jesús, una iglesia llena de la lluvia espiritual que tú nos provees. Señor, ayúdanos a conectar con esta palabra hoy y para ver cómo nosotros podamos ser partícipes en todo lo que tienes para nosotros. Señor, habla a nuestros corazones y haz algo completamente nuevo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. El verbo se hizo hombre, quiero que digan hombre, en otra versión le dice que se hizo carne, carne y hueso, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando dice el verbo, es una referencia a Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Y por eso dije que la gracia camina y también la gracia habla. Porque Jesús es la voz de Dios para nosotros. Es a través de la voz de Dios que todo fue creado. ¿No es así cuando Dios dijo que haya luz que hubo? Estamos de acuerdo. Y cada vez que él quería crear algo, él usó su voz para declarar la formación y la creación de lo que él deseaba. Mira a alguien a tu lado y diles, tu voz es poderosa. Ahora, tú no eres Dios y yo no soy Dios, pero escúchame bien. Dios nos ha transmitido una capacidad empoderado por él que cuando usamos nuestras voces, esas voces también pueden formar cosas a través del poder de Cristo en nuestras vidas. Entonces Jesús era y es el verbo de Dios o la palabra viva de Dios en nuestras vidas. Y de igual manera, y esto es tan importante, que Dios usó su voz para crear las cosas. Si Jesús es la voz de Dios, están conmigo hasta ahora, escúchame bien. Si Jesús es la voz de Dios y Jesús está en mi vida, ¿qué significa? Que tengo un canal para que Dios siga haciendo nuevas cosas en mi vida. Porque tengo la voz de Dios presente en mi vida. Donde quiera que vaya la voz de Dios, es un lugar donde va la creación de Dios. ¿Cuántos quieren recibir de creaciones nuevas de parte de Dios? Entonces cuando nosotros vivimos vidas conectadas a Cristo, y Cristo más que cualquier otra cosa, nosotros experimentamos esas nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero dice, y el verbo, o Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra hombre ahí significa literalmente que Jesús se hizo de tal manera que Él estaba expuesto a los beneficios, pero también las dificultades de la vida, a los dolores de la vida, a las heridas de la vida. Eso es lo que significa ser hombre aquí. Que Jesús no vino solo como Dios, solo con de repente un cuerpo humano para dar la apariencia de algo, sino que cuando Jesús se hizo hombre, Él se hizo de tal manera que Él experimentó todas las mismas dificultades que tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas. ¿Y cuantos saben que Jesús hasta ha experimentado más dificultades que nosotros? Él fue a la cruz. Él fue rechazado por la gente más cercana a Él. Él ha experimentado lo que es ser una persona, un ser humano aquí en esta tierra. Y Él sabe nuestro sufrimiento porque Él mismo sufrió a favor de nosotros. Entonces dice que el verbo se hizo ¿qué? ¿Se hizo qué? Se hizo hombre. Y también no solo se hizo hombre, sino que habitó entre nosotros. Esa palabra habitó literalmente significa que Jesús creó su casa o su tabernáculo. Él entró y vivió entre nosotros. Él no simplemente llegó y armó un trono en un palacio, en un lugar y se sentó en su trono y todo el mundo tenía que venir a donde Él. No de repente esa palabra habitó literalmente significa que Jesús era nuestro vecino, que Él entró al vecindario. Él se sentó y comió con nosotros. Él se sentó y habló con nosotros, pues nosotros los seres humanos. No hace dos mil años, Jesús vino como hombre, pero no como cualquier hombre. Él vino como un hombre regular, sentado a la par de nosotros, habitando en medio de la humanidad. Él era un Dios completamente. Quiero que digan esta palabra fuerte, la palabra presente. Era un Dios presente. Y esto es muy importante, porque viene después donde dice Juan, y hemos contemplado, ¿qué? Su gloria. ¿Cuántos pueden contemplar la gloria de Dios? Pues, me encantaría. Pero Juan lo pudo hacer de una manera diferente, porque él vio a Dios en la carne, cara a cara, en ese momento. Lo cual nosotros hasta ahora no hemos podido hacer, pero en el futuro sí lo haremos. Pero él pudo decir, hemos contemplado su gloria. Y esa palabra gloria es la misma palabra que usé creo que la semana pasada, que es una referencia a la perfección de Dios, a la totalidad de quien es Dios, a lo que es el carácter completo de Dios. Entonces, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Juan dice ahí que pudo contemplar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa gloria, ese Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, aquí es donde voy con el mensaje del día de hoy. Jesús llegó a este mundo como ser humano. Y él vivió y caminó y se relacionó, habló, hizo todo entre nosotros, los seres humanos. Él trajo la totalidad de su perfección aquí, a este mundo. Y esa perfección vivió entre los seres humanos. Quiero que piensen en algo conmigo muy rápido. Y porque en lo que es hoy, el día de visión, esta visión de quien es Jesús es muy importante para entender la visión de quienes somos como iglesia. Y porque todo comienza con Jesús. Jesús es muy interesante porque en el día, pues hoy en día, la gente que mayormente tiene más dinero se esconde, ¿no? Atrás de sus paredes en cuanto a ellos están en los restaurantes más finos de repente, donde la gente como nosotros que no tenemos el dinero, pues nos vamos ahí. Yo no creo que he visto un famoso en Jack in the Box aquí cruzando la calle. Ellos, muchos de ellos tienen sus guardaespaldas. Ellos tienen todo lo que necesitan para ver sus vidas de cierta manera aislada. ¿Correcto? ¿No es así? Y no digo que todos son así. Recuerdo oír de un hombre rico que decidió siempre mantener las puertas de su casa sin llave. Y alguien le preguntó, ¿y por qué las dejas sin llave? Pues mejor que si quieren entrar a robar algo que no me arruine la puerta. Entonces que entren y tomen lo que quieran. Digo, yo quiero conocer a ese rico, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de la gente que tiene recursos, lo que sea, buscan su manera de protegerse, ¿no? O sea, de todo el resto de la gente de los que podrían causarles daño. Pero es tan increíble pensar que Jesús en toda su perfección, Jesús en toda su gloria, Jesús en toda su riqueza, Él hizo completamente al revés. Jesús tiene un trono. Jesús tiene el palacio celestial. Y Él si pudiera, o Él si quería, pudiera haberse quedado dentro de su mundo, apartado completamente de nosotros. Pero el Dios más perfecto, y el Dios más rico, y el Dios más lleno de todo lo que hay, Él decidió bajar de ese trono, venir y caminar entre nosotros, y ser expuesto a todos los dolores y dificultades de la vida. ¿Cuánto da gracia que tenemos un Dios de esa manera? No un Dios lejos que se quedó allá, en algún lugar donde tenemos que alcanzarle, sino un Dios que trajo su perfección aquí a nosotros, a nuestras vidas. ¿Alguien está feliz por eso? Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Creo que podría pararme aquí por horas y hablar solo de eso, porque es tan, pero tan grande el concepto de que Dios decidió dejar ese trono y venir y vivir entre nosotros, y experimentar el mismo dolor y todas las dificultades que hay. Él lo hizo. Y por eso Juan pudo decir, hemos contemplado su gloria. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado. Ahora, dice que la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Puede decir la palabra unigénito? Esa palabra literalmente significa en el griego que no hay nadie como Él, es solo uno. No hay un gemelo, no hay una copia, no hay algo más que semejante, solo hay uno. ¿Cuántos esposos y esposas dirían que su cónyuge es solo hay uno y no hay nadie como ellos? Creo que sí. Estoy probando, probando, probando. Pero la realidad es que podemos declarar totalmente que no hay nadie como Cristo. Él es único y no hay nada ni nadie que puede comparar a Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Tú puedes comer una buena carne, y a mí me encanta la carne, pero tú puedes encontrar buena carne en diferentes lados. Pero, querido, solo hay un Jesús. Solo puedes encontrar a uno. No hay otro. No hay otra opción. Jesús es la respuesta para cada ser humano. Él es la única opción porque no hay nadie más como Él. Y ese donde no hay nadie más como Él, ¿qué hizo Él? Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él pudiera haberse quedado separado, apartado, diciendo, bueno, otra vez me quedo como, como, no hay nadie como yo. Pues no, no me quiero ensuciar con el resto de esta gente, de este mundo. Pero de repente este Hijo unigénito, Él que es incomparable. Quiero que digan incomparable. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es incomparable? Y el incomparable Dios se bajó y vivió entre nosotros, se hizo humano y experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Increíble pensar que el que no tiene comparación decidió experimentar el dolor de todos los demás. Es increíble pensar que el que no tiene comparación decidió experimentar lo que era ser humano con nosotros. ¿Cuántos da gracia a Dios por su gracia a través de su Hijo en nuestras vidas? Y dice que este Hijo, que no tiene comparación, que está completo y entero por su gloria, dice que Él está lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Mira, si estás tomando notas hoy, quiero que tomes este versículo para el día de hoy como el versículo lema para este año, para nuestra iglesia. Y donde yo voy a ir comunicando en los próximos momentos acerca de este gran Jesús, el gran Señor que se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué? Si no fuera por lo que Él hizo, lo que dice aquí Juan, en este versículo, tú y yo no estaríamos aquí en este momento. Si no fuera por un Dios que decidió llegar a este mundo, habitar entre nosotros, ser un hombre, tú y yo no estuviéramos aquí en este momento. ¿Cuánto da gracia a Dios que es por Él que estamos aquí? Ahora, esto se me hace tan interesante porque nosotros podemos seguir experimentando la presencia de Jesús en nuestras vidas a través de que su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Él sí salió del mundo, pero Él envió su mismo, su Espíritu para estar con nosotros en cada momento. Y aquí hay una declaración de lo que Jesús, lo que yo creo que Jesús está llamando a nosotros a ser, cómo Él nos está llamando a vivir y qué tipo de iglesia Él nos está llamando a ser en este año y los años que vienen. ¿Cuántos están listos? Entonces, yo quiero regresar muy rápido a la visión de nosotros, si es posible, porque la primera frase dice que recibe a quién? A Jesús. Dilo fuerte las tres palabras, recibe a Jesús. ¿Cuántos quieren vivir vidas recibiendo siempre a Jesús, cada día, más y más y más? Esa es una declaración para nosotros, queridos, quiero que sea bien claro, Jesús es el autor de vida, Él es la voz de Dios con el poder creativo, todo lo nuevo que tú necesitas y yo necesito, Jesús tiene la respuesta. Y Él tiene la voz y Él es la voz de Dios para crear todo lo nuevo en nosotros. Si estás buscando la paz, Él tiene la paz. Si estás buscando el gozo, Él tiene el gozo. Si estás buscando la sanidad, ¿qué tiene Él? La sanidad. Él lo tiene porque Él es la palabra viva de Dios en nuestras vidas. Y por eso yo quiero vivir una vida recibiendo a este Jesús, quien sigue llegando como Él llegó hace dos mil años. Está conmigo en eso. Pero no solo esa. No solo eso. Regresa el versículo, por favor. Y dice algo muy interesante. Que este Jesús trajo su gloria a nuestras vidas. Y yo prediqué la semana pasada que esa misma gloria de Jesús es la gloria que llena los lugares vacíos de nuestras vidas. Y este, el Hijo Unigénito del Padre, está lleno de qué? Lleno de gracia. ¿Y de qué? De verdad. ¿Lleno de qué? De gracia. ¿Y qué? De verdad. Ahora esa palabra lleno literalmente significa en el griego, ¿sabe qué significa? Significa lleno. Literalmente significa que no hay espacio, que todo está cubierto, que todo está hasta encima de todo. O sea, no hay más lugar para nada. Él está completamente lleno de la gracia y la verdad de Dios. La gracia, un Cristo que camina entre nosotros y la verdad, un Cristo que habla sus verdades de vida a nosotros. Y por eso puse el título, la gracia camina y la gracia habla. La gracia habla y la gracia camina. Entonces, este Jesús trae y Él llena cada parte, cada vacío que existe en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestra visión que dice, la segunda línea, si es posible, todos leen conmigo, por favor. Señor, refresca la gente. Oh, dilo fuerte como lo crees. Refresca la gente. ¿Cuántos creen que nosotros como iglesia no solo debemos ser personas que recibimos lo que Jesús tiene? Si nosotros compartimos lo que Jesús nos ha dado con todos los demás. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Que nosotros no solo vivimos en esta vida para recibir lo de Jesús, sino vivimos aquí para compartir en relación esa misma gracia y esas mismas palabras de vida, la verdad de vida, con todos los que lo necesitan. ¿Cuántos creen que a través de esta iglesia nosotros podemos ver a nuestra ciudad y a la gente en nuestra ciudad ser refrescada a través de nosotros compartir lo que Jesús ha puesto entre nosotros? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Espero que sí. Y por eso nosotros creemos que este lugar va a ser lleno. ¿Por qué? Porque hay gente en este mundo que necesita ser refrescados con el amor, la gracia y la verdad de Cristo. ¿Alguien cree que para cada silla vacía aquí hay una persona en este mundo que necesita recibir de esa misma presencia de Jesús? ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien cree que esta iglesia tiene que ser una iglesia llena varias veces cada domingo? ¿Por qué hay un mundo que necesita a Cristo? Mira, mira, yo he sido ya pastor 18 años. Y yo hasta le pedí al Señor algo. Y quiero que lo sepan. Y esto es muy importante, es algo personal. Porque hay pastores que a veces dicen, no, 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 pero no te enfocas en números o sillas llenas o algo así. Solo enfócate en predicar. Pues yo, a mí me encanta predicar, eso no es problema. Pero hace unos años atrás tuve una plática con Dios y dije, Dios, es que este deseo de ver personas conocerte a ti no se me quita. No se me quita. Y cada vez que yo veo aún una sola silla vacía, estoy pensando en la persona que podría ocupar esa silla que necesita de Cristo. Y dije, Dios, si esto no eres de ti, si este deseo no es tuyo, si es para mi propia gloria. Así lo dije a Dios hace cuatro años, si es para mi propia gloria que quiero la iglesia llena, pues no me la llenes. Porque no es para mí. O quita ese deseo de mí, le dije. Yo recuerdo mi esposa tuvo una oración también semejante con Dios, pero acerca de su noviazgo conmigo. Y ella dijo, Dios, por favor, si esta relación no es de ti, que quites el deseo de mi corazón para ese varón de Dios, para ese hombre tan increíble y tan guapo. Y de repente Dios no le quitó el deseo, gracias a Dios, siguió ahí. Y hace cuatro años lloré, Dios, si este no es de ti, quítame el deseo para querer más. Pero ¿sabe qué? Cuatro años después no me ha quitado el deseo. Cuatro años después Dios nos dio un lugar como este lugar. Y cuatro años después Dios nos dio el lugar de este tamaño con esta cantidad de sillas. Y si Dios no quería llenar estas sillas, mejor nos hubiera dado un lugar más chiquito. Pero yo creo que Dios nos ha dado el lugar del tamaño que es, porque Él quiere llenar cada una de estas sillas. Para que la gente que no le conozca a Él, dependiera de la vida que Él tiene. Están conmigo en eso. Entonces queremos ser una iglesia que refresca a la gente. Jesús vino con su gracia y verdad. Y nosotros tenemos que caminar también. ¿Con qué? Gracia y verdad. Hacia todos los demás. Refrescando sus vidas por palabras de vida. Por gracia en cómo caminamos con ellos. Y verlos a ellos conocer a Cristo Jesús. Y también no solo afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también, entre nosotros. Que haya gracia y verdad también. Para que nosotros podamos seguir aumentando nuestra fe. Bendiciéndolos unos a los otros. Están conmigo en eso. Ayudándolos unos a los otros a crecer. Y la última frase ahí, ¿qué es la última frase? La tercera. Renueva la ciudad. Renueva la ciudad. ¿Sabe qué? Hay algunas cosas que dependen de ti personalmente. Tu vecino, tú lo puedes agarrar e invitar. Tu compañero de trabajo, Dios te puede usar a ti para ministrar a esa persona. ¿Están conmigo en eso? Pero para renovar una ciudad, no solo eres tú. Y no solo soy yo. Sino es toda la iglesia juntos. Traiendo el poder y la fuerza de Dios a través de este grupo grande de personas. Para impactar y cambiar a nuestra ciudad. No es un trabajo de uno solo. Es un trabajo de nosotros todos sirviendo y amando y ayudando para ver a esta ciudad ser transformada. ¿Y cuantos creen que la ciudad puede ser transformada? Entonces eso depende de nosotros. Ayer aquí tuvimos una noche de películas para madres solteras. Y vamos a estar haciendo muchas cosas más en los meses que vienen. Muchos eventos más. Y quiero que sepan que nosotros vamos a estar haciendo cosas enfocadas en recibir a Jesús. Haremos otras cosas enfocadas en refrescar a la gente. Y otras cosas enfocadas en qué? Renovar la ciudad también. Seremos una iglesia trabajando en cada una de esas cosas. Para ver nuestras vidas, las de los vecinos y compañeros y la de la ciudad se transformada también. Entonces con eso y voy llegando al final. Cada uno de ustedes debería de haber recibido una hoja en su boletín. Y si no de repente recibiste esta hojita, levanta la mano por favor. Y nosotros te podamos entregar una de estas hojas en ese momento. Entonces si no tienes la hoja, levanta la mano. Quiero estar seguro que todos tengan esta hoja en este momento. Creo que todos estamos bien. Y las hojas. Sí, muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Un lado está en inglés y el otro lado en español para que sepan. Y si están confundidos, ahorita estamos en el lado español. Gracias. Entonces, esta hoja corresponde con esta visión de nuestra iglesia. Pero estoy usando palabras un poco diferentes. Pero es básicamente la misma cosa. Y es lo que estamos creyendo que Dios hará en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia este año. Primero, y si tienes un lapicero lo puedes llenar también, pondremos la frase en la pantalla. Primero, vamos a experimentar la presencia de Dios. Ahí está la primera frase. Vamos a experimentar la presencia de Dios. Seremos una iglesia que recibe esta presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo haremos eso? Pues primero, yo creo que aún más nuestros servicios de cada domingo serán lugares llenos de la presencia de Dios. Están conmigo. Que cuando la gente viene aquí, experimentan algo donde dicen, hay algo aquí que no puedo explicar. Pero es algo diferente. Eso se llama la presencia de Dios. Y cada domingo será un domingo lleno de la presencia de Dios. Y a través de conferencias y noches de adoración, nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios como iglesia y como individuos también. ¿Cuántos quieren ser una persona que experimenta la presencia de Dios en tu vida? Y te animo también que a nivel personal, tú te metes más en la palabra de Dios este año. Porque eso es la manera para ti experimentar más y más de esta presencia de Dios. La segunda frase. Vamos a esperar que Dios se mueva entre nosotros. Vamos a esperar que Dios se mueva entre nosotros. ¿Puede decir la palabra esperar? Esperar. Ahora, cuando uso aquí esa palabra esperar, estoy hablando de esperanza. Estoy hablando de expectativa. Una creencia de que Dios va a hacer algo. No simplemente esperar como pues no sé si va a pasar, a ver, a ver, a ver, a ver si pasa, ¿no? O de repente vas a un restaurante, ordenas la comida y dices, estoy esperando para que llegue, no sé cuándo. 30 minutos después, 40 minutos después, no, no, no. Esta es una esperanza, es una creencia de que Dios se va a mover, se va a mover entre nosotros. ¿Cuántos creen que eso va a pasar? Ahora, ¿de qué estoy hablando aquí? Quiero que digan las dos palabras, entre nosotros. Cuando yo digo que Dios se va a mover entre nosotros, yo estoy hablando de un toque, de yo contigo, tú conmigo, tú con alguien más y alguien más contigo. De que Dios se mueve a través de nosotros, no solo en un cuarto como un domingo donde estamos juntos, sino que Él lo hace a través de relación. Donde nosotros compartimos la gracia y la verdad de Dios los unos con los otros. Y por eso yo he puesto ahí dos opciones, si te interesa inscribirte para realmente ser una persona que permita a Dios moverse entre nosotros, entre ti y alguien o algunos más. Y hay dos cajitas ahí en tu hoja, hay dos cajitas, una cajita dice, me gustaría ir a un grupo de vida. Si no estás en un grupo ahorita, durante la semana te animo para que te unas a un grupo y camines en relación los unos con los otros. Pero la segunda es si tú te gustaría ser nada más un anfitrión de un grupo, abrir tu casa para que abramos un nuevo grupo en tu casa. Y tú abres la puerta en tu casa y sirves unas bebidas o unas papitas o algo, lo que sea. Y nosotros traemos y hacemos, formamos un nuevo grupo en tu casa. Si estás interesado en ser anfitrión de un grupo, también puedes marcar ahí. Entonces si quieres ir a un grupo o ser anfitrión de un grupo, márcalo ahí. Y nosotros vamos a crear una iglesia donde esperemos que Dios se mueve, que entre, entre que nosotros a través de la relación. Y la tercera cosa es esta. Seremos empoderados para el ministerio. Quiero que digan esa frase conmigo todos juntos. Seremos empoderados para el ministerio. ¿Y cómo hacemos eso? Camino de crecimiento que vamos a tener justo después de este servicio por 30 minutos nada más. Para seguir creciendo en tu caminar con Cristo. Oportunidades para servir. Noches de equipo. Reuniones de líderes. Si tú quieres ser empoderado para el ministerio, te animo a subir tu nivel de compromiso. Porque queridos, escúchame muy bien. ¿Cuántos están conmigo ahorita? Ahora, ser empoderado solo funciona cuando alguien está activo. Déjame repetirlo. Ser empoderado solo funciona cuando alguien está activo. Yo era nadador por varios años. Y yo tenía que practicar cuatro horas cada día. Pero no practiqué porque estaba activo en la competencia. Están conmigo en esto. Ser empoderado realmente significa recibir lo que uno necesita para ser activo en algo. Y por eso hemos puesto una opción. Que te gustaría ser voluntario. Si no estás sirviendo en la iglesia y te gustaría entrar y comenzar a hacer algo en la iglesia. Marca eso ahí. Me gustaría ser voluntario. Y a través de esto nosotros tenemos una iglesia que recibe a Jesús, que refresca a la gente y que también renueva la ciudad. ¿Cuántos creen en esta visión para nuestra iglesia en este año? Mira, yo no tengo mucho más tiempo ahora, pero la realidad es que nosotros estamos ya en una época donde estamos comenzando nuevas cosas, haciendo nuevas cosas. Varios de ustedes se juntaron conmigo en vida 360. Estamos por abrir nuevos grupos. Quiero que sepan algo. Esto es tan interesante, tan importante, es parte de nuestra visión. Comenzando en dos domingos. Quiero que digan dos domingos. Esto es muy importante. Comenzando en dos domingos. Estamos dando los primeros pasos para la obra que estamos comenzando en la Ciudad de México. Yo esperaba un poco más, no sé, no sé, ánimo o algo, de que esto lo que Dios nos ha dado está expandiendo a otros países. Literalmente estamos comenzando el proceso y en dos domingos vamos a dar atención enfocada en la formación de este grupo que ha estado mirando servicios ya por tres meses. Pero ahora inicia la obra ahí en dos domingos. Oficialmente estamos comenzando eso en México. Y si Dios permite, no solo hasta afuera de la Ciudad de México, sino también una obra de Guadalajara, una segunda obra que se está abriendo. Dios está llevando estas palabras de vida a todo el mundo. ¿Están conmigo en eso? Entonces lo que ustedes hacen está impactando al resto del mundo. Y con eso te quiero animar a dar generosamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprar unas televisiones aún más grandes que estas. Para que ellos puedan mirar el servicio, pero de forma grande y participar en lo que nosotros estamos haciendo. En vez de solo un grupo de 20 mirar en un teléfono, ¿ok? Sería mucho mejor en la televisión, ¿correcto? ¿Están conmigo en eso? Entonces, eso es lo que estamos haciendo este año. Y te animo a que seas parte. Ahora, si tú quieres, porque marcaste una de las cajas aquí. Si quieres, pon tu nombre, tu email, número y teléfono ahí. Y lo puedes entregar al final del servicio. Y si estás pensando, pero me gusta la hoja. Pues toma una foto, ¿ok? Y así vas a tener una copia de la hoja. Y la puedes entregar al ir saliendo. O agarrar otra hoja para ti y llenar las tres palabras. Pero lo puedes entregar. Y si quieres ser parte de un grupo, ser anfitrión de un grupo. Unirte al equipo, a los equipos de vida aquí en la iglesia. Para trabajar y ser voluntario. Hazlo. Y vamos a ver a esta ciudad transformada. ¿Cuándo dicen amen a eso? Pónganse de pie conmigo. Vamos terminando en este momento. Me gustaría orar por ustedes. ¿Cuántos están creyendo esta visión para este año? Para nuestra iglesia. Alístense. Porque este año será un año impactante. Y yo lo creo. Y estoy listo para lo que Dios va a hacer. Señor Jesús, en este momento nosotros decimos. Sí a ti. Sí a ti, Señor Jesús. Que tú hagas en nosotros y a través de nosotros todo lo que deseas hacer. Que hoy sea un domingo. Y que esta semana sea una semana. Y que este año sea un año. Lleno de nueva misión. Lleno de un Dios. Que como tú llegas a nosotros. Nosotros podemos también llegar a este mundo en lo cual tú nos has puesto. Señor, ayúdanos a ser también personas presentes en el mundo. Como tú fuiste presente con nosotros en este mundo. Señor, cambia nuestros corazones. Transforma nuestro ser. En el nombre de Jesús. Con todos los ojos abiertos. Pueden abrir sus ojos. Quiero hacer algo con ustedes hoy. Una declaración. Amén. Amén. Yo creo que lo que acabo de compartir es exactamente lo que Dios tiene para nosotros en este año. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero solo lo logramos si hay un pueblo de persona que dice, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a rendirme. No a Jeff, no a la iglesia. Rendirme a Cristo. Y todo lo que Él desea hacer en mí y a través de mí. Y si tú estás conmigo hoy para unirte a esta visión. Quiero que levantes una mano, las dos manos conmigo. Y que repitas esta oración en voz alta conmigo. Señor Jesús. No, dilo en voz alta. Señor Jesús. Me comprometo contigo. Como tú llegaste a mí. Yo quiero llegar a este mundo. Como tú estás presente conmigo. Yo quiero ser presente en este mundo. Como tú eres un Dios. Lleno de gracia. Y lleno de vida. Lléname. Dilo fuerte. Lléname. De esa gracia. Y de esa vida. Para caminar. De manera diferente. En el nombre de Jesús. Cuando dicen. En el nombre de Jesús. Cuando gritan un amén. Damos un aplauso a nuestro Señor. Gracias. Gracias. ¡Gracias!